Corro por otro desbocado Pues las riendas que me ataban ya no me sujetan más Y no quiero ni pensar que es lo que hubiera pasado Si me hubieras amado tanto como yo te amé, no vuelvo No me esperes nunca, no quiero, esto ya se trunca, no vuelvo No me esperes nunca, no quiero, esto ya se trunca Pero te digo adiós con el alma dolorida Porque te di mi vida, pero nunca te importó Ahora que ya no me tienes es que me empezaste a amar Mira como son las cosas, el tiempo no vuelve atrás Ahora que ya no me tienes es que me empezaste a amar Mira como son las cosas, el tiempo no vuelve atrás Y pude comprobar que es la pura verdad Que lo que no te mata más fuerte te volverá No vuelvo, no me esperes nunca, no quiero, esto ya se trunca No vuelvo, no me esperes nunca, no quiero, esto ya se trunca Pero te digo adiós con el alma dolorida Porque te di mi vida, pero nunca te importó No vuelvo, no me esperes nunca, no quiero, esto ya se trunca Gracias.